Don José Canalejas había salido de Madrid rumbo a Santander en uno de sus viajes de propaganda política. Le telegrafiaron que en un pueblo de Castilla donde iba a parar el tren, muchos de sus seguidores lo esperaban para rendirle homenaje, pero sería de madrugada. A Don José, que estaba muy cansado, no le apetecía la idea de trasnochar y le preguntó a uno de sus asistentes, le importaría hacer de Canalejas un rato. El asistente, que lucía barba como su jefe y se parecía un poco a él, dijo que era un gran honor para él reemplazarlo en la ocasión. Eran las 3 de la mañana cuando el tren se detuvo en esta estación. En medio de Vitores, el falso Canalejas abrió la ventana y pronunció un discurso que hizo felices a los allí congregados. Gracias. Gracias.